Muy buenos días raneadores, que tal estáis? Espero que bien, si estáis viendo este vídeo es que disteis muchísimo amor al vídeo de las decoraciones y que vamos a hacer? Pues vamos a hacer la versión con outfits navideños para noche vieja, que ya sé que nadie va a salir de casa, vale pero bueno, nunca está de más vestirse de las buenas galas, aunque bueno, quiero que me dejéis en comentarios como que vais a hacer vosotros si os vais a vestir o si vais a ir con pijama de noche, yo el año pasado estuve a esto de comprarme un pijama de noche pero bueno, este año no sé muy bien como me pondré para noche vieja y noche buena, para noche buena me pondré el pijama de noche y para noche vieja, para dar las campanadas me pondré un vestido, cual vestido? Pues el que votéis más, o sea, dejadme en la cajita de comentarios seguramente pondré outfit número 1, outfit número 2, outfit no sé qué, pues me decís, yo quiero que salgas con este, con este, con este y que haré yo? Pues lo que me salga de ahí, del año, o sea, yo la verdad es que ya, el vestido ya lo tengo elegido pero bueno, dejadme en comentarios cual queréis que me ponga, que ya digo, ya lo tengo elegido pero bueno, así interactuáis un poco y subimos un poco el engagement del vídeo venga, Cristian, ponme las opciones de disfraces, o sea, disfraces vestidos y primeramente os voy a enseñar los pijamas, que yo he seleccionado 4 pijamas que son elegantes y a la vez cómodos para poder estar en casa, pero lucir, pues el modelito, modelito pijamero, pero modelito de todos, mi favorito es este que vemos ahora, de terciopelo, que es una textura que es muy de tendencia pasamos a los vestidos, este es tipo cenicienta, ya que hay que volver a las 12 a casa este para quien le guste, a mí no me gusta, pero os lo dejo ahí y los que yo creo que se van a llevar este año son los de así de tubo, pero con lentejuelas o brilli brilli colores, pues el que más os guste, este por ejemplo con otro fondo para contrastar estaría muy, muy fucking esteric, azul, precioso, vamos, me encanta, me encanta también lo tenemos en negro, que bueno, no destacaría mucho, pero a mí también me gusta este que no es, o sea, con una manga al aire, ya que vamos a estar en casa este con la espalda al aire, digo, ya que estamos en casa no vamos a pasar frío y sin duda mi favorito es el de verde, el verde, vamos, con lentejuelas verde que bueno, aquí me podéis ver a mí llevándolo, corto y cierro entiendo que ya habrán pasado los vestidos, ya digo, a ver cuál os ha gustado tanto para, con el que queréis que yo retransmita las campanadas o qué vestido escogeríais vosotros, ya que ya digo, no se puede salir pero bueno, en vuestra casa os disfrazáis de noche vieja y ya está en fin, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final un saludo Gracias por ver el video.